¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 One, two, three. Gracias. One, two, three. One, two, three. Two, three. Two, three. Two, three. One, two, three. One, two, three. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡A ver si nos ordenamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, José! ¡Carga! ¡Gracias veamos! ¡Gracias! Compañero, Alejo. ¡Acompáñenlo! ¡Acompáñenlo! ¡Adelante! ¡Papáñense! ¡Bien Matías! ¡Vamos, Alequín, juegale! ¡Dale a usted! ¡Feliz la fensa que abase! ¡Es de ellos, Kilikay, defensa! Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Saltos, Benny! ¡Saltos! ¡Saltos, Benny! ¡Saltos! ¡Saltos, Benny! ¡Saltos, Benny! ¡Saltos, Benny! ¡Saltos! 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 ¡Saltos, Benny! ¡Aquí atrás! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Dale chicos! ¡Dale, give it to a rabat! ¡Back, forward, give it to the rabat! ¡Suscríbete! 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 ¡Gol! 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 ¡Bien! 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 ¡Gol! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gol! ¡Bien! ¡Felicidades! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Feliz! ¡Vamos Antonio! ¡Vamos Antonio! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos!